Tres hombres de mente se reunían, era tarde y fumaban en la mesa de un bar. Uno era el líder, no hablaba, su cerebro rojo vivo se fundía en el mar. Otro era la apuesta, estaba siempre a su derecha, por su imagen creía ser sencillo. El tercero era el piloto, siempre hablaba de motores con su leve sonrisa de placer. Cuando dio las dos en el reloj, abrió sus ojos a la noche suave y pura vegetal. ¡Gracias por ver el video! Tres hombres de mente se reunían, era tarde y fumaban en la mesa de un bar. Uno era el líder, no hablaba, su cerebro rojo vivo se fundía en el mar. Cuando dio las dos en el reloj, abrió sus ojos a la noche suave y pura vegetal. Cuando fue de día despertaron en el fuego de la mente con su voz muy sabio y pura vegetal. 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 Con su voz muy sabio y pura vegetal.